¡Hey! Si ya estás aquí, ¡suscríbete! ¡Es gratis! Hace tanto tiempo que no tengo noticias tuyas, Tomas. Sé que no debería preocuparme, que las cartas pueden demorarse por muchos motivos, pero no puedo evitarlo. ¿Sabías que te llevo un calendario para hacer un seguimiento de nuestra correspondencia? Una semana para que mi carta llegue a un barco. Cinco semanas para cruzar el Atlántico. Otra semana para que la recibas. Luego una semana para que tu carta llegue a un barco. Tres semanas para cruzar el Atlántico. ¿Has visto? Te he prestado atención cuando me explicabas que el viaje hacia el este era más rápido. Y luego, una semana para que yo la reciba. Son tres meses para recibir la respuesta a una simple pregunta. Sin embargo, quizá no existan las preguntas simples. O si existen, no son simples las respuestas. De Cecilia Hercott a su hermano Tomas. Carta que nunca recibió. El Rhiannon era muy parecido a Lady Miranda, así que Cecilia no tuvo dificultades para encontrar su camarote. Cuando compró su pasaje, le dijeron que lo compartiría con una tal señora Aletea Finn, que había trabajado como institutriz para una importante familia de Nueva York, y regresaba a su casa. No era extraño que personas totalmente desconocidas compartieran el alojamiento en esos viajes. Cecilia había hecho lo mismo en el viaje de ida. Se había llevado muy bien con su compañera, y había lamentado tener que despedirse cuando llegaron a Nueva York. Se preguntó si la señora Finch sería irlandesa, o como ella, solo estaba ansiosa por subir al primer barco que volviera a las Islas Británicas, y no le importaba tener que hacer una parada antes de llegar a Inglaterra. No estaba segura siquiera de cómo haría para llegar a su casa desde Cork, pero ese obstáculo parecía pequeño comparado con el desafío mayor de atravesar el Atlántico. Puede que hubiera barcos que navegaran desde Cork hasta Liverpool, o de lo contrario, podía viajar hasta Dumblin y desde allí tomar un barco a Liverpool. Había viajado desde Derbyshire hasta Nueva York, por todos los cielos. Si había podido hacer eso, podía lograr cualquier cosa. Era fuerte, era poderosa. Estaba llorando. Maldición. Tenía que dejar de llorar. Se detuvo en el estrecho pasillo fuera del camarote para respirar. Por lo menos, no sollozaba. Aún podía comportarse sin llamar demasiado la atención. Pero cada vez que creía haber controlado sus emociones, sus pulmones daban bandazos y respiraba inesperadamente. Pero parecía que se asfixiaba. Le picaban los ojos y después... ¡Basta! Tenía que dejar de pensar en ello. Objetivo para ese día. No llorar en público. Suspiró. Necesitaba un nuevo objetivo. Era hora de seguir adelante. Respiró profundamente. Se pasó la mano por los ojos y empujó el picaporte de la puerta de su camarote. Estaba cerrada con llave. Pestañeó. Por un momento perpleja. Luego llamó, suponiendo que su compañera de camarote había llegado antes. Era prudente que una mujer sola cerrara con llave su puerta. Ella habría hecho lo mismo. Esperó un momento y luego volvió a llamar. Por fin, la puerta se abrió. Pero solo un poco. Se asomó una mujer delgada de mediana edad. Llenaba la mayor parte de la estrecha abertura. De modo que Cecilia no podía ver mucho del interior. Parecía haber dos literas. Una arriba y otra abajo. Y había un baúl abierto en el suelo. En la solitaria mesa había un farol encendido. Era evidente que la señora Finch estaba deshaciendo su equipaje. ¿En qué puedo ayudar? Preguntó. Cecilia adoptó una expresión amigable y respondió. Creo que compartiremos este camarote. La señorita Finch la miró con semblante amargo y respondió. Está equivocada. Bien, era algo inesperado. Cecilia volvió a mirar la puerta que la señorita Finch sostenía con su cadera. Había un ocho de bronce opaco clavado en la madera. Camarote ocho, confirmó Cecilia. Usted debe ser la señorita Finch. Seremos compañeras de camarote. Le resultaba difícil reunir energía para mostrarse sociable, pero sabía que debía intentarlo. Así que hizo una educada reverencia y se presentó. Soy la señorita Cecilia Hercott. Encantada de conocerla. La mujer frunció los labios. Tenía entendido que no compartiría este camarote. Cecilia miró primero una litera, luego la otra. Era evidente que se trataba de un camarote para dos personas. ¿Ha reservado un camarote para usted sola? Preguntó. Había oído que la gente a veces hacía eso, a pesar de tener que pagar el doble. Me dijeron que no tendría compañera de camarote. Esa no era la respuesta a la pregunta que Cecilia había formulado. Sin embargo, a pesar de que su propio estado de ánimo oscilaba entre triste y depresivo, logró controlar su temperamento. Tendría que compartir un camarote sumamente pequeño con esa mujer durante, por lo menos, tres semanas. De modo que consiguió esbozar lo más parecido a una sonrisa y explicar, He comprado el pasaje esta tarde. La señorita Finch se echó hacia atrás en un gesto de evidente desaprobación. ¿Qué clase de mujer compra un pasaje hasta el otro lado del Atlántico el día de la partida? Cecilia apretó la mandíbula. Esta clase de mujer, supongo. Mis planes han cambiado repentinamente, y he tenido la suerte de encontrar un barco que zarpara de inmediato. La señorita Finch hizo un gesto de desprecio. Cecilia no estaba segura de cómo interpretarlo, más allá de constatar que no era agradable. Finalmente, la mujer retrocedió y permitió que Cecilia entrara en el diminuto camarote. Como podrá ver, dijo la señorita Finch, he puesto mis pertenencias en la litera inferior. Me sentiré más feliz durmiendo en la de arriba. La señorita Finch volvió a hacer el mismo gesto. Si se marea, tendrá que salir. No toleraré el olor aquí dentro. Cecilia sintió que su tendencia a la buena educación se esfumaba. Estoy de acuerdo. Siempre y cuando usted haga lo mismo. Espero que no ronque. Si ronco, nadie me lo ha dicho. La señorita Finch abrió la boca, pero Cecilia la interrumpió diciendo, Estoy segura de que usted me dirá si ronco. La señorita Finch abrió la boca otra vez, pero Cecilia añadió, Y se lo voy a agradecer. Parece la clase de cosas que una debería saber de una misma, ¿no le parece? La señorita Finch se echó hacia atrás. Usted es muy impertinente. Y usted se interpone en mi camino. El camarote era muy pequeño y Cecilia no terminaba de entrar. Era casi imposible hacerlo mientras la otra mujer tenía su baúl abierto en el suelo. Es mi camarote, dijo la señorita Finch. Es nuestro camarote, replicó Cecilia casi con un gruñido. Y le agradecería que moviera su baúl para que yo pueda entrar. Bien, la señorita Finch cerró el baúl con fuerza y lo metió debajo de su cama. No sé dónde pondrá usted su baúl, pero no crea que puede ocupar la mitad del suelo si yo no puedo hacerlo. Cecilia no tenía baúl. Solo su bolsa de viaje, pero le pareció que era inútil responder. Ese es todo su equipaje. Especialmente cuando la señorita Finch parecía ansiosa por responder a su propia pregunta. Cecilia intentó respirar con calma. Como le he dicho, he debido partir repentinamente. No he tenido tiempo de preparar un baúl adecuado. La señorita Finch la miró por encima de su huesuda nariz e hizo otro gesto de desaprobación. Cecilia decidió allí mismo pasar el mayor tiempo posible en la cubierta. Había una pequeña mesa clavada en el suelo al pie de la cama, con espacio suficiente debajo para el bolso de Cecilia. Cecilia sacó algunas cosas que creyó que podría necesitar en el camarote y luego pasó junto a la señorita Finch para subir y ver cómo iba a dormir. No pise mi cama cuando suba su litera. Cecilia se detuvo. Contó mentalmente hasta tres y luego respondió, Limitaré mis movimientos en la escalera. Iré a quejarme con el capitán. Por supuesto, respondió Cecilia, con un gesto grandilocuente. Subió un peldaño y miró su litera. Estaba cuidada y limpia, y aunque no tenía mucho espacio encima de su cabeza, por lo menos no tendría que mirar a la señorita Finch. Finch, ¿es usted una ramera? Cecilia se dio la vuelta y estuvo a punto de perder el equilibrio sobre la escalera. ¿Qué me acaba de preguntar? ¿Es usted una ramera? Repitió la señorita Finch, marcando cada palabra con una pausa teatral. No encuentro otra explicación. No, no soy una ramera, Espectó Cecilia, consciente de que la odiosa mujer no pensaría lo mismo si conociera los acontecimientos del mes anterior. ¿Por qué no compartiré un camarote con una prostituta? Cecilia perdió los estribos. Simplemente perdió la calma. Había mantenido la compostura ante la muerte de su hermano, con la revelación de que el coronel Stops le había mentido frente a su dolor y preocupación. Incluso había logrado no derrumbarse al dejar el único hombre que amaría en toda su vida. Y ahora ella ponía un océano entre los dos, y él iba a odiarla. Y esa horrible y maldita mujer la llamaba prostituta. Saltó de la escalera, caminó hasta la señorita Finch, y la agarró del cuello de su vestido. —No sé qué clase de veneno ha ingerido esta mañana —dijo entre dientes—, pero he tenido suficiente. He pagado una buena cantidad de dinero por la mitad de este camarote, y a cambio espero un minuto de buena educación y cortesía. —¿Buena educación? ¿De una mujer que ni siquiera posee un baúl? —¿Qué diablo significa eso? La señorita Finch alzó los brazos y gritó como alma en pena. —Y ahora invoca el nombre de Satanás. —¡Ay, Dios mío! Cecilia había entrado en el infierno. Estaba segura de ello. Quizá era su castigo por haberle mentido a Edward. Tres semanas. Quizás hasta un mes entero. Con esa arpía. —Me niego a compartir un camarote con usted —gritó la señorita Finch. —Le aseguro que nada me gustaría más que concederle su deseo, pero en eso sonó un golpe en la puerta. —Espero que sea el capitán —repuso la señorita Finch. —Es probable que haya oído sus gritos. Cecilia la miró con indignación. —¿Por qué iba a venir el capitán? En el camarote no había ojo de buey, pero se daba cuenta con el movimiento del barco que ya habían salido del puerto. Sin duda, el capitán tendría mejores cosas que hacer antes de ser árbitro en una pelea de mujeres. El discreto golpe de nudillos sobre la madera fue reemplazado por un golpe de puño. Seguido del grito, —¡Abre la puerta! —Era una voz que Cecilia conocía muy bien. Palideció. Realmente se puso lívida. Abrió la puerta con estupor mientras se volvía hacia la puerta rotundamente. —¡Abre la maldita puerta, Cecilia! La señorita Finch dio un grito y se dio la vuelta para confrontarla. —Ese no es el capitán. —No. —¿Y quién es? —¿Usted lo conoce? —Podría haber venido a atacarnos. —¡Ay, Dios mío, cielo santo! La señorita Finch se volvió con sorprendente agilidad detrás de Cecilia, usándola de escudo humano ante el monstruo que, según ella, iba a irrumpir por la puerta. —Él no nos atacará, explicó Cecilia con voz aturdida. Sabía que debía hacer algo. Deshacerse de la señorita Finch, abrir la puerta, pero se quedó inmóvil, tratando de entender algo que claramente era imposible. Edward estaba ahí, a bordo del barco, en el barco que había zarpado del puerto. —¡Dios mío! —gritó. —¡Ah, qué bien! Ahora se preocupa, replicó la señorita Finch. El barco se movía. Se estaba moviendo. Cecilia había visto a la tripulación desatar las gruesas sogas de los amarraderos mientras caminaba por la cubierta. Había sentido que dejaban el puerto. Había reconocido el balanceo cuando cruzaban la bahía y se internaban en el Atlántico. Edward estaba a bordo del barco, y como no era probable que volviera a la costa nadando, significaba que había desertado. Y se oyeron más golpes, esta vez más fuertes. —¡Abre esta puerta ahora mismo, o juro que la derribaré! La señorita Finch dijo algo lloriqueando acerca de su virtud, y Cecilia por fin murmuró el nombre de Edward. —¿Lo conoce? —acusó la señorita Finch. —Sí, él es mi... —¿Qué era? —No era su marido. —Bueno, abra la puerta. La señorita Finch le dio un fuerte empujón, que tomó desprevenida a Cecilia y salió dando tropezones a la parte opuesta. —¡No le permita entrar! —gritó. —No permitiré un hombre aquí dentro. Llévelo fuera y haga lo que... lo que... Hizo un movimiento de pianista con las manos. —Lo que tenga que hacer. Cecilia terminó por ella. —¡Eso! ¡Hágalo en otra parte! —¡Cecilia! —bramó Edward. —¡Va a derribar la puerta! —chilló la señorita Finch. —¡Apresúrese! —¡Me estoy dando prisa! El camarote tenía solo dos metros y medio de ancho, apenas suficiente para darse prisa. Pero Cecilia llegó a la puerta y apoyó los dedos en el cerrojo de seguridad. Y se quedó inmóvil. —¡¿Qué espera?! —insistió la señorita Finch. —¡No sé! —murmuró Cecilia. —Edward estaba allí. —La había seguido. —¿Qué significaba? —¡Cecilia! —Cecilia abrió la puerta y durante un dichoso momento el tiempo se detuvo. Lo contempló de pie al otro lado del umbral, con el puño levantado a punto de dar otro golpe. No llevaba el sombrero puesto y tenía el cabello alborotado y despeinado. Parecía... salvaje. —¡Llevas puesto tu uniforme! —observó ella tontamente. —¡Tú! —dijo él, señalándola con el dedo. —¡Tienes muchos problemas! La señorita Finch soltó un grito de alegría. —¡Va a arrestarla! Edward arrancó la mirada de Cecilia al tiempo suficiente para soltar un incrédulo. —¿Qué? —¡Va a arrestarla! La señorita Finch se acercó y se quedó detrás de Cecilia. —Creo que es una... Cecilia le dio un codazo en las costillas. Por su propio bien. No podía ni imaginar cómo reaccionaría Edward si la señorita Finch la llamaba prostituta frente a él. Edward miró con impaciencia a la señorita Finch. —¿Quién es ella? —preguntó. —¿Quién es usted? —replicó la señorita Finch. Edward giró la cabeza hacia Cecilia. —¡Su marido! Cecilia intentó contradecirlo. —No, no eres... —Lo seré —gruñó. —¡Esto es inaceptable! —dijo la señorita Finch con otro bufido. Cecilia se dio la vuelta. —¿Podría apartarse? —dejó entre dientes. —¡Bueno! —respondió la señorita Finch enfurruñada. Hizo alarde de los tres diminutos pasos que debió dar para llegar a su litera. Edward inclinó la cabeza hacia la mujer. —¿Es tu amiga? —¡No! —respondió Cecilia con énfasis. —¡Por supuesto que no! —añadió la señorita Finch. Cecilia le lanzó una mirada irritada antes de volverse hacia Edward. —¿No has recibido mi carta? —Por supuesto que he recibido tu carta. De lo contrario, ¿por qué diablos iba a estar aquí? —No he mencionado en qué barco. —¡No ha sido difícil de averiguar! —¿Pero tú...? —¿Cargo...? —A Cecilia le costaba hablar. Edward era oficial del ejército de su majestad. No podía simplemente marcharse. Podían someterlo a un consejo de guerra. Dios mío, ¿podrían ahorcarlo? —¿No ahorcaban oficiales por desertar, verdad? —Y, por supuesto, que no si se apellidaban Rockesby. —He tenido tiempo suficiente para hablar con el coronel Stubbs —explicó Edward con tono seco. —Apenas suficiente. —No... —No sé qué decir. —La agarró por la parte superior del brazo. —Dime una cosa. —Dijo en voz muy baja. Ella dejó de respirar. Y luego miró por encima del hombro de Cecilia a la señorita Finch, que seguía la conversación con ávido interés. —¿Podría darnos un poco de privacidad? —masculló Edward. —Este es mi camarote. —replicó la mujer. —Si quieren intimidad, tendrán que buscarla en otra parte. —¡Ay, por el amor de Dios! —explotó Cecilia, dándose la vuelta para enfrentarse a la odiosa mujer. —¿Podría buscar un poco de amabilidad en su corazón de piedra para darme un momento a solas con...? Tragó saliva y la garganta se le cerró. —¿Con él? —dijo finalmente, girando la cabeza hacia Edward. —¿Están casados? —preguntó la señorita Finch con recato. —No —respondió Cecilia. —Pero no fue muy convincente, pues Edward dijo... —Sí, exactamente al mismo tiempo. La señorita Finch volvió los ojos saltones de uno a otro, apretó los labios y enarcó las cejas en dos desagradables curvaturas. —¡Iré a buscar al capitán! —anunció. —Hágalo —respondió Edward, y prácticamente la empujó hacia la puerta. La señorita Finch chilló al tropezarse en el pasillo, pero si dijo algo más, nadie la oyó, porque Edward dio un portazo en su cara y cerró con llave. —Gracias. 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 —Gracias.